¿Sí? Javi, ¿se puede? Disculpa, no sabía que te estabas vistiendo. No, 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 no te preocupes. ¿Qué pasa? No, que... ¿Sí? Solo quería decirte que tenemos que ir a la corporación a firmar el contrato. Ah. ¿Ahora? Ahora mismo, nos están esperando. Ah, bien, ya, perfecto. Después en el auto. Ya, ya, voy en diez minutos. Buenas tardes al nuevo asesor financiero de nuestra corporación. Él es antropólogo, sociólogo, semiólogo, politólogo, maestro en finanzas que no ejerció, escenólogo, también es maestro en yoga. Él es Javi Sanz Puyol. Pido un fuerte aplauso para él. Bravo, bravo, la chica. Tenemos un nuevo asesor. O mejor dicho, tenemos un nuevo gigolón, Francesco. ¿Qué estás diciendo, Bruno? Toda la vida es lo mismo contigo, mujer. Mezclas lo personal con lo laboral. ¿No te das cuenta que este sujeto se va a llevar toda la plata de la corporación? No voy a permitir que hables de esa manera. Ni que ofendas la integridad de nuestro flamante asesor. Bruno, por favor, estamos en una sesión oficial, mantengamos la compostura, no empleemos frases inapropiadas. Bruno, estamos aquí para planificar estrategias financieras para la corporación. ¿Estrategias financieras? No me agarré. ¿Qué sabrá de estrategias financieras este tipejo? No puede ser. Sé lo suficiente como para hacer o ganar dos millones de dólares en tan solo unos minutos. ¿Dos millones de dólares? Ay, Vialita, gracias. Así es. Por eso lo voy a contratar como asesor principal de la corporación. Oh, qué bien. Qué bien. Ronald. Aquí tengo el contrato, Francesca. Hemos incluido las cláusulas correspondientes a las negociaciones que tú y el señor mantuvieron. Estamos hablando del porcentaje a ganar por el señor Sanz y la cláusula de rescisión del contrato. Tu firma, por favor. Señor Sanz. Muchísimas gracias. Aquí. Sí. ¿Listo? El contrato ha sido celebrado. Esto hay que celebrarlo como se debe. Vas a terminar por arruinarlo, Francesca. Este es nuestro fin. ¡Francesca! Papá. Bienvenidos. Ay, qué linda. Me estás preparado, Laia. ¿No te gusta, Javi? Cariño, está espectacular. Era lo mínimo que podía hacer después de la buena noticia que me dio Francesca. No pude evitar mencionarle que vamos a trabajar juntos en la corporación. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué te parece que esté un poquito de más tiempo aquí en Lima a la Gris? Bien. Sí, yo estoy muy feliz de tenerte de cerca, papi. Sabía que les iba a gustar. Es difícil estar lejos de la familia, lo digo por experiencia propia. Extraño mucho a mi hija, a mis nietos, a mis nietos que apenas he podido disfrutar. Bueno, Francesca, vas a ver cómo algún día vas a estar con ellos todos reunidos, vas a ver. Ojalá sea pronto, en el día de mi funeral, disputándose mi herencia. Oh, por Dios, la vida te va a regalar un momento especial con tu familia. Gracias. Ahora quiero que ustedes disfruten juntos. Celebremos como Dios manda. Sí. Vamos a ello. Toma de asiento, por favor, que los asistentes en breves traerán los platillos. ¿Te unes a nosotros? Por supuesto, Francesca, pero antes permíteme que deje todo en orden en la cocina. Maravilloso. Venga, gracias. ¿Un crey? ¿Sí? Necesito hablar contigo. Ya me lo podía haber dicho esta mañana en el restaurante, ¿no? Por cierto, cariño, ¿cocinas como las diosas? La abuela sería muy... Sabes perfectamente de lo que te quiero hablar. Mira, Francesca me ha contratado como asesor financiero, pero ha sido pura suerte, yo no lo he buscado. Ay, papá, de verdad, a mí no me engañas. Escúcheme, te estoy diciendo la verdad. Francesca me pidió un consejo financiero, yo se lo di, le dije que apostara por ese negocio, apostó, eché mi monedita al aire, me salió que sí, y un minuto después había ganado dos millones de dólares. Y por eso me contrató. ¿Y no podías negarte? ¿Tú me ves cara de gilipollas? ¿A qué no, verdad? ¿Cómo voy a rechazar esa pasta? Solo te pido que, por favor, no interfieras en mi trabajo, porque tengo grandes planes en la cabeza. Oye, un momento, yo nunca he interferido en tu trabajo, ¿estamos? Y no lo voy a hacer ahora tampoco. Eso espero, porque de lo contrario le contaré toda la verdad a Francesca, y le diré que eres todo un estafador. Quieta, te bajas del caballo ahora mismo, ¿eh? Que si tú hablas, los dos salimos perdiendo. ¿Estamos? Madre de Dios, qué bien huele. Vamos a ello. Palante, como el burro de Alicante. Oh, qué suavecito. Ay, Dios. Guardad celosamente el secreto del chifón de Charo. Ay, qué maravilla. Ay, qué maravilla, por Dios. Qué maravilla. Ay, qué maravilla. Ay, qué maravilla. ¡Ah! ¡Topa dentro! ¡No! 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 ¡No!